Expertos en medios de comunicación, del ámbito tecnológico, de la cultura y de la educación se han dado cita en la jornada Un Mundo de Fusión Digital, organizada por la Universitat Politècnica de València, la UNED y la Cadena SER, en colaboración con Berkeley Valencia y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Nosotros somos protagonistas principales, en tanto que hay gente que investiga, hace recerca y está detrás de la parte académica de la transformación digital de la sociedad, al mismo tiempo estamos formando profesionales que son expertos protagonistas, que ejecutarán en primera persona ese cambio. Nosotros lo que hemos hecho es colaborar en esta iniciativa, aportando gente de la nuestra universidad que desde diferentes puntos de vista pueden decir cómo ven que el mundo digital está desarrollando y cómo será en el inmediato futuro. Durante la sesión, que se ha celebrado en la Casa de la Ciencia de la Delegación del CSIC en la Comunidad Valenciana y que ha inaugurado el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, se ha reflexionado sobre los desafíos que plantea la nueva realidad digital, copugando la labor de los sectores tradicionales con los nuevos actores de la sociedad de la información. Empezamos porque fue justamente en el mundo científico donde se inventó la web por la necesidad que tenían los científicos de comunicarse los resultados. El papel que juega el CSIC es que estamos trabajando continuamente en el progreso del conocimiento, pero con ánimo también de innovar y llegar a la sociedad, porque queremos una sociedad basada en el conocimiento. Estas tecnologías que hoy se van a debatir aquí están justo en el vértice del progreso y van a cambiar nuestras vidas, bueno, de hecho las están cambiando ya. Sobre el papel que desempeña la ética y la filosofía en la revolución digital, ha versado la catedrática Adela Cortina, doctora honoris causa por la Politécnica de Valencia, ha sido la encargada de abrir el encuentro. El papel que desempeña la ética es el de establecer un marco de confianza para que la gente pueda confiar en esas tecnologías digitales, porque lo peor que le puede pasar a un país o le puede pasar al mundo es estar en un mundo de desconfianza, de incertidumbre, de no saber por dónde vamos a ir, sabiendo que hay una gran cantidad de posibilidades, de inventos, de oportunidades, pero que nos están creando desazón y nos están creando inquietud. Entonces la ética tiene que dar un marco que a las gentes les infundan confianza de que se van a hacer las cosas bien. Y afortunadamente se están creando muchos marcos y mucho en el terreno, en la Unión Europea, se está trabajando muy seriamente, marcos como el principio de sí beneficiar a las personas, no dañar a las personas, establecer marcos de justicia y defender la autonomía de las personas. La evolución digital en la educación, las artes y el talento, o los datos masivos, la innovación y la inteligencia artificial, han sido también objeto de debate durante el curso. La inversión que se prevé o que se va a hacer a nivel europeo en inteligencia artificial es del orden de 10.000 millones anual por parte de la Comisión, por parte de las empresas, del Estado. Entonces, hay un recolzamiento muy importante a la inteligencia artificial porque creo que puede permitir mejorar las condiciones de la sociedad. Una línea que se ha inició hace poco tiempo dentro de la inteligencia artificial que es la inteligencia artificial responsable. Es una inteligencia artificial que tiene que tener en cuenta la ética, que tiene que ser capaz de explicar cómo prende las decisiones, tiene que ser transparente, tiene que ser explicable y tiene que ser interpretable y que tiene que estar orientada al ser humano. Entonces, eso es lo que va a diferenciar Europa del resto del mundo en la suya estrategia. La jornada Un Mundo de Fusión Digital ha sido una apuesta por el presente y por el futuro de un mundo marcado por la fusión digital desde una perspectiva ética.